Y realmente estamos muy contentos desde nuestro bloque de Unión por la Patria por las dos charlas informativas que hemos tenido de los coordinadores de las dos diplomaturas que se van a dictar el 9 de julio del programa Puentes. Estas dos diplomaturas se van a empezar a cursar a partir de la semana del 21-22 de agosto y estamos en plena etapa de inscripción. Realmente tuviste la suerte de participar, que vino la coordinadora de la carrera de generación de producción de contenidos audiovisuales que realmente hay muchos inscriptos. Realmente yo pensé que no era una de las que menos iba a tener, pero bueno, ya estamos a full en el tema de la inscripción para empezar a darla. La otra charla, la de desarrollos de contenidos web frontend, la charla fue en forma virtual, también hubo buen número de anotados en el Zoom, hubo consultas, muy clara la explicación del coordinador, muy clara los quienes estaban presentes manifestaron que les quedó todo claro, así que ya les dieron las fechas de cursada, los horarios, digamos los detalles que después los van a recibir por mail, pero a full con el tema de información y de inscripción. Lo que más remarcaron es que, aunque es una diplomatura corta, te da herramientas como para ya empezar a trabajar cuando terminás la diplomatura. Es una carrera que tiene mucha salida laboral, muy requerida, y realmente te da posibilidades desde el trabajo home office, de trabajar por ahí con una empresa que no está radicada en el 9 de julio, pero podés trabajar desde el 9 de julio. Y lo bueno, lo muy bueno que nosotros recalcamos, es que en las dos charlas participó uno de las personas de la Universidad 3 de febrero, que hace el contacto entre la Universidad y las diferentes extensiones, o como ellos tienen extensiones directamente desde la Universidad, y también tienen estos convenios con el programa Puentes de la Provincia de Buenos Aires, que ya lo hemos dicho, el gobernador Kichilov quiere descentralizar el tema de las universidades para poder dar más posibilidades a aquellos que no pueden irse a aquellos centros universitarios tradicionales. Bueno, este coordinador lo hemos estado charlando, porque a nosotros nos interesa, bueno, diplomatura. Una tiene dos cuatrimestres de cursada, la otra tres cuatrimestres. ¿Y qué hacemos después? Y bueno, después empezamos a trabajar, quedó bien claro, en la continuidad de estas dos diplomaturas. Llegar a tecnicatura, llegar... Bueno, hay que empezar con estas dos, y el compromiso nuestro está en seguir generando la posibilidad de que sigan, después de la diplomatura, sigan a tener una tecnicatura y poder continuar esto. Es importantísimo para nosotros, porque realmente está la intención, tanto del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, de nuestro gobernador Axel Kichilov, y de la Universidad de 3 de febrero, hacer extensivo esto, para que los chicos lleguen a tener un título de más jerarquía, digamos. Te quería decir, en la de contenidos audiovisuales, hay hasta ayer 82 inscriptos, y 42 en las de desarrollo web fronted. Hay capacidad todavía en las dos, menos en la de contenidos audiovisuales, que yo vi que mucha docente, mucha gente con ya sus carreras hechas, que quieren reforzar, como dijo Paula, la coordinadora que dio la charla, es una carrera que se actualizan los contenidos continuamente, porque con las variaciones y los cambios que tenemos en estos temas, hay que seguir actualizándose. Entonces hay gente que ya ha cursado en sus carreras este tipo de materias, pero las quiere volver a reforzar para tener herramientas nuevas de trabajo. La inscripción está hasta el 15 de agosto, porque se empieza a cursar el 22 de agosto. Pero lo que nos dijeron es que hasta el primer día de cursada van a seguir inscribiendo. Es decir, uno, si no llegó al 15, lo que nosotros decimos, inscríbanse ahora, para recibir todo el material, la información de las cursadas, todo lo que necesitan para empezar. Pero si no, del 15 al 22 tienen tiempo también de inscribirse. Eso se inscribe en un link directamente en la universidad. Y lo que nosotros les preguntamos es si tiene que tener el título secundario ya aprobado. Lo que nos dijeron es que aquellos chicos que están cursando el último año de secundaria pueden inscribirse para cursar el primer cuatrimestre y después, una vez recibidos de secundaria, adjuntan el título necesario. Pero sí pueden empezar a cursarla. Y no es cuestión de edad de si tenés 18, 19 o 20 años, si vos tenés 40 años, 50, y te interesa aprovechar esta oportunidad que se da el 9 de julio de dos diplomaturas reinteresantes y con mucha salida laboral, que lo hagas. Realmente es muy interesante.